Santo del día Cada 16 de enero la iglesia conmemora a San Marcelo En la serie de los Pontífices, el Papa Marcelo ocupa el puesto número 30 Fue Pontífice por un año, del 308 a 309 Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución del Eucleciano en los años 303 a 305 Animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo aunque los martirizaran Elegido como Pontífice, se dedicó a reorganizar la iglesia que estaba muy desorganizada Porque ya hacía cuatro años que había muerto el último Pontífice, San Marcelino Era un hombre de carácter enérgico, aunque moderado Y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución Dividió Roma en 25 sectores y al frente de cada uno nombró a un presbítero o párroco Muchos cristianos habían renegado de la fe por miedo en la última persecución Pero deseaban volver otra vez a pertenecer a la iglesia El Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la iglesia Decretó que aquellos que deseaban volver a la iglesia Tenían que hacer algunas penitencias por haber renegado de la fe durante la persecución Muchos aceptaron la decisión del Pontífice Pero algunos promovieron tumultos contra él Incluso lo acusaron ante el emperador Magencio Quien abusando de su poder, que no le permitía inmiscuirse en los asuntos internos de la religión Expulsó al Pontífice de Roma Según el libro pontifical El Papa Marcelo se despedió en la casa de una laica muy piadosa de nombre Marcela Y desde ahí siguió dirigiendo a los cristianos Al enterarse del emperador, obligó al Pontífice a realizar trabajos forzosos en las caballerías Y pesebres imperiales que fueron trasladados a esa zona El Papa falleció en el año 309 Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!